Hiperactivo tal vez, pero no mala persona Así era hasta ayer, el buen amigo Moisés Bromista más no poder, pero ahora Ahora ya es distinto, narraré un poco su historia Echenme el canelo a mí, desea unas horas antes Su sonrisa de metal, bien fría su corona light Una reunión especial, para él lo más importante No podía estar mejor, pero la pelea acabó Su curso siguió el reloj, la seguiremos solo Eso fue todo un debate, y después que pasó Pues pasó lo inevitable El boxe fue a decisión, y nosotros a seguirla Y de nuevo en la reunión, ya con poco más alcohol Uno agarra más valor, docente a mi despedida Les hice saber a todos, lo mucho que los quería Y para qué cuento más, si aquí es donde entra lo malo El amor al cruz azul, me lo llevo al ataúd Pero es más grande el amor, a mi hija lo más sagrado Es tonto decir adiós, no me extrañen, no me voy Solo haya un sitio mejor, ni sepan que donde estoy Voy a seguir charoleando, un día grite ser quintero Y lo seguiré gritando